esas imágenes que nos encontramos cuando paseamos por santander ciclistas aquí que van a empezar se conoce pues un pequeño viajecito les oigo hablar que no son españoles pero van a coger carrera enseguida ya se están preparando para rodar buenos días como no sacando su recuerdo ahí nos saludan feliz viaje ya van cogiendo carrera en ruta hasta luego chicas y hay acualia como no de reparaciones